Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Ivonne. Queremos compartirles un momento increíble en la presencia de Dios que sucedió el año pasado, donde Marcos Brunet nos dirigió y nos llevó a un tiempo profundo en su presencia. Queremos que tú seas parte de este congreso también. Regístrate en conferencialiento.com. El enfoque de este año es el encuentro. Ven, ven ser parte de un encuentro con nuestro Padre precioso. ¡Te esperamos! Y hacemos caso, valoramos la libertad que nos ha dado, Señor. No nos deje mirando de afuera. Acércanos a lo más íntimo, a tu lugar secreto, Señor. Amén. Amén. No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así Tanta paciencia, tanta misericordia Me hiciste deseable para ti Me elegiste antes que dijera sí Tanta gracia yo no puedo resistir Me llamaste por mi nombre Me compraste con tu sangre Y me hiciste deseable para ti Y llévame Señor a tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame Señor dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar en ti Llévame Señor a tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame Señor a tus cámaras de amor Suelta, suéltame la tía de amor Lai, 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 lai Lai, lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Hay momentos que sabemos a dónde ir Sabemos lo que hay que hacer Pero no hay fuerzas Es el momento donde sólo podemos suspirar Y desear con todo el corazón Llévame Señor, llévame Llévame porque no puedo solo Llévame porque no sé Con mis fuerzas no lo sé Será que hay alguien aquí en esta noche Con una sinceridad que quiere volver a su primer amor O que quiere permanecer ahí En su primer amor Sólo dile llévame, llévame Y hazme permanecer en ti Levante tu voz, diga llévame Señor Y llévame Señor A tus cámaras de amor Cuando me enamoro más de ti Y llévame Señor Dentro de tu corazón Mi lugar en ti Solo llévame Señor Yo me encuentro en mi lugar A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Y llévame Señor Y llévame Señor Dentro de tu corazón Yo me encuentro en mi lugar En ti Una vez más Dile Rey No sé lo que viste en mí Para amarme tanto Así Tanta paciencia Tanta misericordia Tanta misericordia Me hiciste el deseado Para ti Me elegiste antes que dijera sí Tanta gracia Yo no puedo resistir Me llamaste por mi nombre Me compraste con tu sangre Y me hiciste antes que te ame a ti Para ti Y llévame Señor A tus cámaras de amor A tus cámaras de amor Dile Rey Dynamic Dile Rey Aqui Encuentro mi lugar en ti En ti, en ti, Jesús En ti, en ti, en ti En ti, en ti, Jesús En ti, en ti, en ti En ti, en ti En ti En ti En ti En ti Hay un lugar para cada uno Para cada hijo Hay un lugar En el corazón del Padre Esta es tu identidad Esta es tu seguridad Este es tu éxito en la vida Encontrar tu lugar en él Estoy en ti Estás en mí Yo estoy en ti Tú estás en mí Sí, oh 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 Ay Tu amor es mas fuerte Que la muerte No lo puedo resistir Unos minutos más Mueve tus manos Soltando nuevos vientos Un cambio de vientos Un cambio de aires Un cambio de movimientos La iglesia vuelve al secreto Vuelve a disfrutar del amado Vuelve a sus cámaras de amor Nos alegraremos Nos gozaremos en él Todo olor a muerte se va Todo olor a orgullo se va Todo olor a pecado se va Y aumenta el amor Aumenta el amor Aumenta el amor Más fuerte Más alto Diga Que se escuche tu voz La... 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 Oh... Aleluya 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 Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Con todas nuestras fuerzas decimos Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Amén. 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 Santo, el Señor, Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres Santo, Santo, el Señor, Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres Santo, Santo, yo eres Santo, Santo, el Señor, Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú, tú eres digno, digno eres tú, digno eres tú, amén. Solo la gloria. Dile a la persona que está junto a ti, esta es la confesión de mi fe, Jesucristo es mi Señor, Rey exaltado, Dios todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, esta conferencia es para ti Señor, esta plataforma es tuya, este lugar es el santuario de tu presencia, estos tres días, oh, vamos exaltarle. ¡Gracias!